Karaoke es para la raza Así como te marchas no me gusta Sabiendo que ya no regresarás Si tú ya me llenaste de caricias Y ahora quieres darme soledad Así como te marchas no me gusta Me has dado una sorpresa con tu adiós Yo pienso que sería mejor morirme La vida no me gusta sin tu amor Mátame ahora Dame el último golpe Y que sea mortal para no darme cuenta Que me vas a olvidar Mátame ahora Dame el último golpe Y que sea mortal Porque tú fuiste mía Y las noches aquellas No las voy a olvidar Así como te marchas no me gusta Me has dado una sorpresa con tu adiós Yo pienso que sería mejor morirme La vida no me gusta sin tu amor Mátame ahora Mátame ahora Dame el último golpe Y que sea mortal Para no darme cuenta Que me vas a olvidar Mátame ahora Dame el último golpe Y que sea mortal Porque tú fuiste mía Y las noches aquellas No las voy a olvidar I'm going, going, going crazy I'm going, going